Nosotros seguimos en los diferentes puntos en esta transmisión especial y nos vamos a ir de inmediato con Sandro Marlo. Así es, él se encuentra justamente con una parlamentaria que ha llegado a esta hora de la mañana a esta zona con la congresista José Paredes. Marlo, buenos días. Así es, buenos días. Justamente estábamos viendo a la congresista que estaba ya camino a la catedral para la misa del Tedeo y queremos preguntarle cuál es su percepción, qué esperamos, digamos, por parte del mensaje presidencial después de un año, cuál es su análisis congresista. Bueno, qué espero del mensaje, espero autocrítica, espero que señale pues todos los errores que ha cometido y que nos explique cómo va a corregir esa conducta o ya también decir, bueno, adelanto elecciones conforme he presentado yo el proyecto de ley de adelanto elecciones. Porque esta crisis no solo es culpa del presidente, esta crisis es culpa del Congreso que en su momento no tomó las acciones de control político. No puede ser que yo haya estado rogando para que me firmen una interpelación contra el actual prófugo de la justicia, Juan Silva. Entonces, nadie me hacía caso y después entendí por qué, pues había gente que lo cuidaba en el Congreso. Por eso, esta crisis no solo es del presidente, esta crisis es también de los congresistas que en el debido momento no hicimos control político. Así es que yo pienso que el presidente decir, adelanto elecciones, nos vamos todos. Congresista, hay algo que ha trascendido que al parecer algunos de sus colegas harían algún tipo de desplante al presidente de la República cuando él acuda al Parlamento para brindar el mensaje de la Nación. ¿Usted ha escuchado algo? Quizás hay algunos que le han referido que se van a levantar durante esta sesión. Yo creo que no es necesario ser malcriada para mostrar energía a la hora de fiscalizar. Esos son gestos teatrales. Yo voy a escuchar atentamente lo que dice el mensaje. Y luego haré las críticas y el análisis correspondiente. Para hacer teatro, yo he sido actriz, para hacer teatro te vas a un espectáculo, te vas al teatro. No, el Congreso. Ya, no, el Congreso no es una sala teatral. Yo lo tengo muy claro. Pero ¿ha escuchado usted esto, digamos, ese trascendido? No, nosotros solo somos tres congresistas, no tenemos bancada ni asesores de bancada que están dando vueltas ahí para ver qué hacen los otros. Yo he estado ayer haciendo mi rendición de cuentas, que durante una hora he estado en vivo en las redes sociales explicando cuál ha sido mi trabajo en un año. No ando perdiendo el tiempo con chismes. Ahora, respecto, digamos, a estas últimas revelaciones de Bruno Pacheco en la fiscalía, de que serían 12 los niños, digamos, aliados al presidente de la República, pero que además el presidente habría intercedido para que Bruno Pacheco pueda fugar con total normalidad. Mire, uno de los problemas que está produciendo esta crisis actual es que los políticos nos metemos en la administración de justicia. Cuando se comete un delito y hay los políticos, tenemos que sentarnos en nuestra curul y hacer nuestra tarea. Los fiscales y los jueces y la policía tienen que hacer la suya. Acá no, acá todo se ha mezclado. Los políticos queremos intervenir en la administración de justicia y algunos judicializan la política para meter presos a sus adversarios. Esto se atrostacó totalmente. El principio de la República es la separación de poderes. El judicial hace su chamba. El legislativo hace su chamba. ¿Yo por qué me tengo que meter en el trabajo de los fiscales y de los jueces? Si está prohibido. Para finalizar, congresista, el mensaje que usted le daría a todos los peruanos y peruanas, ¿cómo recibimos estas fiestas patrias en medio de una crisis política, sanitaria, y también en la cual muchos peruanos están con una afectación a su economía? Yo quiero darle al pueblo peruano, a la ciudadanía, un mensaje de esperanza. Hemos salido de crisis terribles. Yo tengo 59 años. He sido universitaria cuando Sendero estaba florido en San Marcos. Si hemos superado el conflicto armado interno, si hemos superado la inflación de Alan García, esta crisis también la vamos a superar. Y yo, mi mensaje de fiestas patrias es nosotros, la ciudadanía, vamos a controlar, vamos a vigilar, y vamos a poner todo a nuestra parte para salir de esta crisis, como hemos salido de muchas otras. Así es que nada de presiones. Bueno, feliz cumpleaños también, congresista, para usted, que estuvo en estos días también de onomástico. No sé si mis compañeras Claudia Papela tienen algún tipo de consulta del estudio. Por el momento no, Marlo. Te agradecemos mucho a ti y también a la congresista Susel Paredes. Y a esta hora, 8 de la mañana, tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias. Muchas gracias.